La tertulia de César, es radio. Hace años, hace bastantes años, y para que ustedes se hagan una idea, yo en aquel entonces me dedicaba todavía a ejercer la abogacía, pero un amigo mío, actor, me comentó que estaba trabajando en una serie de televisión muy especial, y en un momento determinado, puesto que a mí me parecía muy interesante el personaje sobre el que giraba la serie, le pregunté quién la protagonizaba. Y me dijo quién la protagonizaba, y además me dijo, oye, y lo hace bien. Recuerdo que vi la serie de televisión, y no solo es que me pareció que el protagonista lo hacía bien, lo hacía muy bien, y es más, yo me atrevería a decir que es una de las mejores series que ha hecho la televisión en España, pero vamos, a lo largo de muchas décadas, y no han faltado series buenas. La serie se llamaba Miguel Servet, y el personaje que encarnaba al hereje médico, astrólogo e intelectual del periodo del Renacimiento español, a Miguel Servet, era nuestro invitado esta noche, Juanjo Puchcorvé. Juanjo, muy buenas noches, muy bienvenido. Muchas gracias. Gran serie aquella de Miguel Servet. Sí, bueno, piensa que Forqué era el director de la serie, él me vio haciendo una obra de teatro de Pirguín, de Ibsen, que es una obra que dura cuatro horas y media, cinco. Ya está bien. Tres, tremendo, tremendo. Entonces, los sábados yo hacía dos funciones, es un personaje de un parlanchín, con lo cual estaba ocho horas hablando seguido. Entonces, Forqué le gustó, y dijo, este hombre me aguantará la serie, porque eran ocho meses de parrafadas por toda la geografía española. Pero piensa que en esa época se hacían muy bien las series, porque se hacían en cine, 35 milímetros de gran presupuesto. Yo tuve la suerte de hacer dos o tres. Esta, Mariana Pineda y Goya. Y después otras que también eran, digamos... Muy buenas series las dos. A mí la que más me gusta es Miguel Servet. Sí, hombre, Miguel Servet, digamos, tiene una consistencia de guión importante, porque además el guionista era Alfonso Sastre, junto con Forqué, ¿no? Y, bueno, y después las series de sitcoms, por ejemplo, como Villa Arriba y Villa Abajo, también la rodábamos en 35 milímetros. Quiero decir que, y con cámaras, Madurga era el cámara, que es uno de los... Pobre murió, pero uno de los mejores del país. Con lo cual, quiero decir, había una factura importante, la gente lo hacía muy bien, cobraba bien. Entonces, dices, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado muchas cosas en este país, por supuesto, pero ojalá volviéramos como mínimo en las televisiones públicas a hacer esa especie de cosa que se hacía aquí también, un poco copiando la BBC, ¿no? Juanjo, si te parece, vamos a ir mucho más atrás, o por lo menos algo más atrás. ¿Tú por qué empiezas en esta cuestión de la interpretación? ¿Había alguien en la familia, esa afición de la infancia? ¿Cómo vienes? Mi hermana tocaba el piano, era pianista a los 18, pero... Eso es lo más cercano, ¿no? Sí, pero nada más. No, no, no había absolutamente nada. Yo hice el primer COU, que era el año 72, y habían las primeras asignaturas optativas, y una de ellas era expresión dramática. Entonces yo me apunté, hicimos una obra de Nerón, de Paso, y yo hacía de Nerón... ¿De Nerón Paso? De Nerón Paso. Yo ya hacía de Nerón, Lucano, Los Faisanes del Tirano, me acuerdo de esta frase, pero nada más. Y me gustó mucho esta cosa de la oscuridad del público, y sentí algo que no había sentido jamás, distinto, y entonces de ahí formamos un grupo de teatro, de ese grupo de teatro que era de Mimo, de Pantomima, después de Teatro Callejero, después de Happening, después entré en el Teatro Libre, etcétera, etcétera. Bueno, y toda una carrera ahí. Pero yo estudiaba en la universidad, yo estudiaba Ciencias Físicas y Filosofía. No parece que tenga mucho punto de contacto. Bueno, en apariencia no tiene ningún contacto, pero no tiene ninguno, vamos. Pero entre ellas sí, o sea, física y filosofía sí, porque filosofía prácticamente es metafísica, hasta Popper, que es físico, todo el mundo piensa que es economista y es físico, y prácticamente menos los lingüistas del siglo XIX y los economistas, casi todo el resto son físicos. Es curioso. Y hoy además la filosofía vuelve otra vez con la astrofísica a ser Heisenberg, etcétera, Planck. Es cierto, es cierto. O sea, quiero decir, claro, la física, como su nombre indica, y la metafísica están hiperrelacionadas, y esto es lo que me parecía a mí también. Y sin embargo, en un momento determinado decides que la física y la filosofía no es lo tuyo, por lo menos a escala profesional. ¿Sabes qué pasa? Que a los 18 años, yo a los 18 años estaba haciendo segundo, porque yo terminé COU a los 16, iba un año adelantado, porque sabes que a veces yo cumplía en verano, entonces estaba un año anterior. A los 18 años, con segundo de física, primero de filosofía y el teatro, pues el teatro me daba una cosa que no me daba a las otras, que era la relación con la gente. Y entonces yo me relacionaba con la gente y en un grupo, que es lo que el adolescente necesita, estar en un grupo y saber qué pinta. Otros eran las guitarras, otros eran las motos, otros eran, bueno, en Barcelona había bastantes grupos de esto, porque era una sociedad bastante aficionada a esto. Y yo entré en el teatro y me gustó, y ahí me quedé. Y ya inmediatamente, cuatro años más tarde, ya era profesional de esto. Había vivido de, bueno, pues por supuesto de mi casa, pero qué decirte, con trabajitos, y esos trabajitos hice de todo, o sea, compaginándolos con esto que te digo, y el grupo de teatro sea una cosa absolutamente demencial. Y ahí estuve de corrector de galeradas en una editorial. Eso lo he pasado yo también. Pero fíjate que es... Eso también lo he pasado. Fíjate que es... Yo cuando me enseñó dije, estos signos son así, que tú tienes que aprender todos esos signos, ¿no? Para corregir, claro, el primer día acabas mareado. Sí. Pero poco a poco te enteras de lo que pone, porque las primeras veces no, lees el libro, corriges, pones ahí, y estás pensando en otra cosa, y a lo mejor hablando con el de al lado. Es verdad. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas? El cerebro se acostumbra, ¿no? Es cierto. Y corregí bastantes libros de profesores míos del Instituto del Teatro, por ejemplo, que pasaban por esa editorial, ¿no? Y en Mercabarna estuve también con las nueces y los frutos secos, y después con un puesto de manzanas también, y de fruta, bueno. Y después en el parque de atracciones de Buenjuic, etc. O sea, que hice todo un periplo de cosas distintas, y ya me quedé en el 76, directamente en el teatro. Y ya viví de eso, tuve mucha suerte, estuve como guionista también de cine, y como director de teatro, y tuve contacto con la ópera, etc. O sea, que la vida me sonreía en esos años 80, que yo pensaba que era una cosa, digo, es que esto, bueno, son unos años para mí fabulosos, y que, bueno, que tengo una cierta nostalgia, porque fueron muy buenos, y había una gran libertad, digamos, de hacer las cosas, todavía no pesaba el Estado tanto, ¿no? Es verdad, es cierto, es cierto. Los kioscos estaban llenos de revistas, de muchísimas revistas de diferentes dueños, quiero decirte, y nacieron los cómics ahí también en España, y la gente tenía, digamos, no tenía necesidad de ser correctamente político, sino todo lo contrario. Había una necesidad de autodefinirse casi en la... Transgresión, más bien, en la rebeldía. Es verdad, es verdad. Y entonces esto hizo que llegara hasta lo que después se llamó la movida de Madrid, hasta un alcalde que tomó eso como medida de propaganda política, ¿no? El ser así, ¿no? Que era tierno galván, ¿no? ¿Tú tenías claro desde un principio que te ibas a dedicar a interpretar, o en realidad tu idea es que te gustaba todo de tal forma que podía ser lo mismo actor, que autor de guiones, que director? Esto es muy Shakespeareano. No, no, claro, pero si te fijas en esta especie de trayectoria tan dispara, aparentemente, pues no, yo seguía con lo mismo. Incluso cuando hice el examen de ingreso en la facultad, porque de filosofía, había tres ramas en esa época, que era filología, literatura y no sé qué más, pedagogía, psicología y tal, y geografía, arte y tal. Y entonces yo pensé, ¿ahora qué hago? ¿El examen de qué? O sea, yo pensé, hice el examen de arte, geografía y eso, que yo creo que se me da bien y tal, hice ese, y pues pedí pasar a psicología, pero usted no sea clara y tal. Y es que en realidad yo hubiera hecho un octavo, un noveno y un décimo y un doceavo de bachillerato, que es lo que en realidad hice, porque dos años de física, que eran prácticamente todo el primero selectivo de ciencias y todo esto, segundo mecánica, cálculo, álgebra, electrodinámica y todo esto, y todos tres años de filosofía entre la rama común más tres de teatro, pues me daban como un quinceavo o veinteavo de bachillerato, que es lo que hice. Y entonces dentro de mi profesión lo mismo, porque también estuve doblando, doblé a Malkovich en el Imperio del Sol de Spielberg, y doblé en catalán muchísimos personajes de series y, por supuesto, de películas, y no tenía, me tuve que cerrar puertas, porque había un momento que había una cierta corriente de aire, y hay que decirte... Aquí yo ya era demasiado disperso. Sí, ya era una dispersión absoluta. Incluso momentos que también doblaba y triplicaba el trabajo, lo cual yo creo que tenía esta energía que ya no tengo, por supuesto, y esas ganas que tampoco tengo, por supuesto, pero que en ese momento sí, entonces me empecé a cerrar puertas y todo eso. Juanjo, ha habido un momento en que se ha dicho, yo creo que además con bastante justicia, porque eran una serie de éxitos en esa parte de la interpretación muy claros, que eras el rey de la comedia, yo creo que eso era bastante justo, pero al mismo tiempo tú has hecho papeles dramáticos que a mí me han impresionado mucho. Estábamos hablando del Miguel Servet, pero yo creo que hacías un Felipe II difícilmente superable en la conjura del Escorial, por ejemplo. ¿Tú cómo te encuentras más a gusto? Yo en la zona que me encuentro más a gusto, lo que pasa es que aquí no se ha visto, en Cataluña sí, porque prácticamente toda la carrera de teatro la dice en Cataluña, es la zona que yo diría que es el teatro romántico, pero no romántico de novela rosa, sino romántico clásico, o sea, la revisión de Shakespeare por los románticos, por ejemplo, el Príncipe de Homburgo de Kleist, que yo lo hice, el Lorenz Hacho de Medicis, que yo hice de Alfredo de Miset, dirigido por Luis Pascual, o el Hamlet, por ejemplo, es ahí hacia el Horacio, por hace muchos años, la Tempestad o el Pilgrín de Ibsen, esos personajes que son, incluso Dürrenmatt, por ejemplo, aquí en Madrid, que hice el Frank Quinto, que hacía el Egli, que es Egli, o Agli, el feo, que era el malo, para entendernos, y lo vino a ver Dürrenmatt, además. Y yo me acuerdo que al director Mario Gasly, porque era el que explicaba la función y todo esto, entonces yo le pedí permiso al traductor, amigo y todo esto, si la primera parte que yo salía, le diría, vosotros os han dicho que el mundo es tal y cual, y le digo, ¿lo podemos hacer en decasílabos? Y me dice, ¿por qué? Digo, porque es que creo que me da la sensación de que el tono es así, y me dice, bueno, tú mismo, me dio permiso, él, entonces lo puse, os han dicho que el mundo está... O por ejemplo, cuando él pierde la banca, yo creo que esto es un poco como el personaje de Magbeth, cuando le dicen que el bosque avanza, ¿no? Ese grito que pega, digo, esto es lo que creo que tiene que hacer, esa especie de grito, ¿no? O cuando mata a Frida, etcétera, etcétera. Entonces, el idioma lo vio y dio la casualidad que el traductor era un concuñado mío que era alemán y sé la opinión del que me dijo, este chico hace lo que tiene que hacer, el personaje es así, eso es, está muy bien. Entonces, pude hablar con él y tuve la confirmación del autor vivo que me ha pasado solo dos o tres veces. O sea, ¿a ti te gustaría volver a pisar las tablas? Sí. Aparte de lo que hagas en cine, televisión, etcétera. Bueno, hombre, yo nací ahí y el otro día cuando leía que Luis Pascual en El Cultural decía, en la revista El Cultural decía que él le hubiera gustado o quiere o pretende en el Teatro Vibre formar otra vez una compañía estable, a mí me cogió el gusán y dije, ¡ay, qué bonito! Me fui a recorrer el mundo, pero eso era muy, muy bonito. Y eso se ha perdido, es una lástima. Es una lástima, sí que me gustaría. Pero me tiene que tocar la lotería, también. O sea, hombre, ya me explicarás. Por lo menos jugarás, ¿no? Sí, sí, cada semana, impepinablemente. Por cierto, tú estabas comentando antes, comentabas ahora hablando del Teatro Jura, que efectivamente son cosas que se han perdido con el paso del tiempo. Antes comentabas ese clima de libertad que existía en los años 80, que era muy rompedor, que era muy estimulante y que también se ha perdido. Tú tienes la sensación de que finalmente el intervencionismo de distintos focos de poder han ido asfixiando esa creatividad y esa libertad. Pero, absoluta y totalmente, absoluta y totalmente. Quiero decirte, por eso digo que el espacio de libertad en esta... Inmediatamente después de la transición, cuando todo el mundo se estaba posicionando, cuando había menos Estado, para entendernos, pero más compromiso de sociedad, para entendernos, había un compromiso social, pero sin Estado. Un fenómeno curioso. Yo creo que es el momento mejor de este país, absoluta y totalmente. Después en Vázquez Montalmán, que dice el Carvalho, como sabes, inventó esa frase contra Franco, vivíamos mejor, pero eso era una nostalgia posterior y de un tipo de gente también. Pero yo creo que tendríamos que volver a eso. Tendríamos que... Creo, es una opinión personal, pero la ley de espónsores, por ejemplo, tendría que caer por aquí, tendría que haber una serie de cosas para que no todo dependiera del Estado de turno, del Gobierno de turno, porque entonces hace que la gente sea muy dócil y que se trabaje, digamos, para el Estado, para el Gobierno de turno o para el Ayuntamiento de turno, como pasó en su momento, quiero decirte. Cuando había en los centenarios, todos los teatros de... Bueno, se hacían todas las obras iguales. Eran el centenario de tal... Porque sabías que podía caer una subvención por ahí. Esto hace que el creador esté atado de manos. No quiero decir que la ley de espónsores tampoco sea la panacea. No. Pero ir a un fenómeno mixto, como mínimo, como mínimo, aligeraría mucho la presión, por un lado. Y después, que creo también que, sinceramente, que se haya llamado, digamos, a muchísima gente a esta profesión y no tiene cabida. Es decir, había 6.000 actores hace 10 años. Ahora hay 63.000 y con 30.000 más esperando a las puertas. Porque, claro, hay un momento que dice, es imposible. No da, no da para decir. No hay tanto teatro, tanto televisión, tanto cine. No, 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 no da decisión, no. Pero está bien porque esto ha servido para reventar los precios de las productoras. Les ha ido muy bien. Bueno, lo han creado ellos mismos, ¿no? Para que ya no tengan problemas crear un star system propio y tener mano de obra barata y disponible a... Bueno, esto me parece de una maldad y de una crueldad empresarial tremenda, pero es lo que ha hecho aquí, como mínimo, una empresa y se lo han copiado los demás también, ¿no? Pero eso es muy malo para los creadores. Por eso te digo que esta fórmula mixta, que en este caso podría ser, como fue el Teatro Libre, una fundación privada con dinero de Estado y tal, que cumplía una función, o como aquí puede ser, pues algún teatro público, esto creo que vale la pena potenciarlo, pero haciendo cosas de interés público. Y después, a partir de ahí, yo creo que dejar a las compañías privadas que se busquen espónsores, ¿no? Creo yo, eh. ¿En qué medida los poderes políticos, a tu juicio, en realidad mantienen esta situación de subvención? Porque además, llegado el momento, tocan el silbato y la gente de la cultura se moviliza. Pero bueno, si muestras más botones, no hay ya. La última, por desgracia, que en la Academia ha habido esta especie de que yo apoyo absolutamente a Alex de la Iglesia, me parece que es un independiente, yo también soy independiente, los independientes, vamos a decir que somos las personas del futuro, porque... Bueno, vamos a querer creerlo, por lo menos, Juan, vamos a querer creerlo. Y claro, se ha encontrado en una teoría de él, para parar, ¿no? Entonces, claro, todos nos damos cuenta de que cuando uno actúa como independiente, lo puede pasar mal, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo creo que es el futuro, y creo que toca ser valiente y toca defender la posición de independiente, ¿no? Y cada vez parece que se está moviendo un poquito más esto. Y es ahí. ¿Tú has pasado alguna vez por la experiencia de que seas incómodo para alguien o para algún centro de poder, y que eso signifique que dejen de llamarte? Sí, hombre, a mí me ha pasado, por ejemplo, en Cataluña mismo. Yo, digamos, en un momento determinado, yo, por ejemplo, dije que la política de subvenciones de la sanita me parecía que no era correcta, ¿no? Y dije que no haría más teatro en Cataluña, y me fui. Y fue cuando vine aquí a hacer, pues, cine, salsa rosa, hice las comedias famosas. Vine a hacerlas aquí, porque es el trabajo de la comedia. Bueno, tenemos que darle gracias a Dios por eso, ¿eh? O sea, quiero decir que al final saliste de allí y ha habido gente que te ha conocido también. Sí, bueno, no, pero antes yo ya había hecho, como el Cervet y esas cosas, o la vaquilla, etcétera, etcétera. Ya me habían sacado de ahí, pero bueno, quiero decirte, cuando me fui, para decir de una manera, fui contra una política de subvenciones en ese momento de Convergencia de la Unión, ¿no? O sea, siempre, bueno, yo siempre he dicho un poco lo que he pensado, y si no, iluso de mí, siempre he pensado que tenía el horizonte por delante y que siempre el mundo abría de todo y que el mundo era un gran mercado abierto. Después he visto que, uh, esto... No es tan ancho, a veces puede ser muy ajeno, ¿no? Claro, no es tan ancho como yo me imaginaba, incluso es más pequeño de lo que yo me imaginaba. Es un poco aquello de, no sé si decía Alberti, que decía, bueno, que de pequeño veía tan grande a su pueblo y cuando vuelve ve que su pueblo es pequeñito, es muy pequeñito. Eso lo he imaginado, eso lo he imaginado, era muy grande. Es verdad. ¿Qué pasa, qué sensación tienes cuando de pronto te han puesto la proa en contra por haber dicho cosas de ese tipo? Es decir, yo soy independiente, no me gusta esta política cultural, no me ha gustado tal cosa, me parece que usted se ha excedido, etcétera, y de pronto notas que efectivamente dirigen contra ti los cañones. Bueno, yo pienso que primero las... porque en este caso yo me encuentro... O sea, una cosa es la política y otra cosa son las productoras que hacen una política empresarial, que en este caso son peores. O sea, en este caso... Pueden ser peores todavía. No, sí, sí, son peores. Porque entonces se mezcla la política empresarial con la política del gobierno y entonces ya ahí se hace un mejunje que es mi caso, concretamente, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo creo que está clarísimo que lo que quieren hacer es un escarmiento. Es decir, no es que tampoco les importe su bledo, les importa muy poco. Pero si en vez de ser Juanjo Puig Corbé fuera periquito pi, periquito pi, le pondrían la proa exactamente igual. Pero exactamente igual. Lo que pasa es que periquito pi a lo mejor no... No está conocido. No está conocido y a lo mejor no tendría la valentía y a lo mejor ni se sabría, ¿no? Moriría atropellado en cualquier esquina. Pero entonces yo creo que tienen que hacer un escarmiento, como en este caso está pasando, por ejemplo, con la sexta, que cada día desde hace... bueno, semanas, no sé cuánto ya hace, pero un mes, me escarmientan absoluta y constantemente, ¿no? Porque hay que hacer eso, hay que hacer un escarmiento, que nadie se atreva a hacer lo mismo que aquí. Hacer eso puede traer consecuencias, ¿no? Como a Alex también, ¿no? Ya le tiraron de las orejas, pero ya la sustituyeron al día siguiente. Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Sí. Pero es posible. Bueno, como a mí me suelen sacar también en la sexta ocasión. Bueno, ya, ya. No, claro, no. Pero bueno, esto es... pero es verdad, o sea, yo creo que es un aviso a navegantes. Es un aviso. Usted haga esto, o sea, no solamente es que le das el golpe a esta persona, estás avisando... A los otros. A los otros, por si acaso, hacen el tonto. Esa es la misión. Esa es la que te pegan un petardo y adiós muy buenas. La misión es avisar a los terceros. No os portéis así, porque miraros lo que puede pasar, ¿eh? Aquí, todos, cuando os pongan un micrófono de aquí, ser muy correctos y ser muy hipócritas se hace falta, pero aquí hay que pasar por el tubo. Yo estaba comentando, por cierto, además escribiendo mi artículo del lunes, mi columna en La Razón, comentaba que todo esto me recordaba un poco aquella película de Elia Kassan de La Ley del Silencio, ¿no? En la cual, efectivamente, hay quien decide, tú trabajas o tú no trabajas, tú estás en esta situación o tú no estás en esa situación. Y yo recordaba esa terrible secuencia final, extraordinaria por otra parte, en que cuando Marlon Brando decide enfrentarse con esta gente, incluso notas que hay una mayoría ovejuna que realmente tampoco se mueve ante esa situación. Tú tienes a veces la sensación de que en momentos en los que efectivamente una política empresarial o una política política gubernamental ha ido a por ti, ¿tampoco ha habido mucha gente que se moviera? No, bueno, no sé, nadie. O sea, no, 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 claro, quiero decirte, hay, no, por supuesto, tú piensa que hay una empresa aquí que tiene contratados prácticamente a la tercera parte de todos los actores de España, con lo cual ya difícilmente se van a mover. Pero después ya se mueven para otras cosas, es decirte, la delimitada expresión en Bolivia es muy importante, ¿no? Y entonces, por esas cosas sí, pero aquí no, aquí no. Y este es el problema. O sea, los problemas nacionales se hace la vista gorda con un problema foráneo, lo mismo que hacen los gobiernos, exactamente igual. Ahora, ¿siempre será así? Evidentemente no. Yo fui uno de los cabecillas, por ejemplo, de la huelga de la libertad de expresión que hubo en Barcelona en el año 76 con los yuglars, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de Televisión Española también, que estaba Vilar Miró en Televisión y yo estaba en el otro lado, cuando estábamos haciendo el serve, precisamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y he estado en varias huelgas, pero en esas épocas la expresión era de otro orden, de otro orden, o sea, no estaba tan capitalizado, quiero decirte, ni estaba, ni las, digamos, ni el capitalismo estaba tan disfrazado, ni el ultracapitalismo estaba disfrazado de izquierdas, por supuesto, ¿no? Que es lo que pasa un poco ahora, ¿no? Hay empresas ultracapitalistas disfrazadas de izquierdas, que es que te haces reír muchísimo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y el capital de dónde es? ¿Es de Qatar? Es de... Es que, claro, es que hay un momento que dices, pero vamos, pero seamos un poco serios, ¿no? Entonces, no, porque evidentemente la clientela es de distintos órdenes, ¿no? Entonces, claro, hay distintos clientes y hay distintas maneras de enfocar un producto. Eso se comprende perfectamente. Pero vamos, que todas las televisiones son de centro, centro-derecha, centro-izquierda, derecha, de igual, o la más republicana, que puede ser, para mi gusto de entender, pues, inter-economía, que es republicana, lo que en Estados Unidos sería el partido republicano, ¿no? Hay un espectro, pero todo se mueve por el capital, porque no hay otra cosa. Entonces, a partir de que si lo tuviéramos claro esto, pues a lo mejor no le haríamos tanto el tonto. Es decir, no finja usted que es trotskista. Exactamente. Don Pritchell. Oye, ¿qué estás haciendo ahora y qué vas a hacer? Bueno, digamos, voy a hacer una película que va a hacer Antonio del Real, que se llama Sin pies ni cabeza, que es una comedia, yo voy a hacer de guardia civil corrupto, espero que no se lo tome mal a guardia civil en este caso. Esperemos. Y después la comedia que va a hacer Alex de la Iglesia, la próxima, que se llama La chispa de la vida, donde voy a hacer un... Tú es que te juntas con muy mala gente, Juanjo, o sea, te vas juntando con Alex de la Iglesia, con Antonio del Real, o sea... Y ahí voy a, claro, claro, y ahí voy a hacer de... de un potentado de una cadena, con lo cual espero que la cadena tampoco se moleste, o que sea. Bueno, nunca se sabe. Juanjo, ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche. Yo tengo la costumbre de que toda la gente que viene a este programa y como tú tienes la gentileza de someterse a esta batería de preguntas, la verdad es que ha sido, para mí por lo menos, muy agradable. Yo tengo la costumbre de regalarle uno de mis libros, aunque siempre digo, hago la salvedad de que no están obligados a leérselo. He escogido La ciudad del azar por una sencilla razón, porque es la historia de un artista, y es la historia de un artista que tiene que mantenerse independiente y seguir creando en la cercanía del despotismo. Y descubre que efectivamente el despotismo es muy difícil, abraza mucho, porque a veces es un sol que más que calentar, abraza, y sin embargo toma la decisión de seguir siendo fiel a sí misma y de continuar creando. Yo creo que es lo que pasa contigo, yo creo que eres un personaje realmente extraordinario en el mundo de la interpretación, no solamente como actor, que creo que eso lo has demostrado en docenas de ocasiones, sino por todo lo demás que has ido contando, eres una persona en ese sentido muy polifacética, y sobre todo eres un espíritu libre, y eso lamentablemente no se perdona, no cotiza, pero sin embargo yo creo que es una de las mejores cosas que se puede ser en esta sociedad. De verdad que ha sido una satisfacción tenerte con nosotros esta noche. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Gracias. Gracias.